Y hoy en Negocios estamos con Ines Elena Madrid, la directora de la Fundación Infantil Santiago Corazón. Ines, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerte acá. Muchísimas gracias Paula, encantada de estar con ustedes. ¿Cuántos años ya al frente de esta fundación y viendo toda esa transformación y sobre todo el aporte y el desarrollo de esos niños que tanto lo necesitan? La fundación lleva 29 años, los cumplió recientemente, yo llevo 23. Feliz, feliz de estar acá. ¿Cuáles son esos grandes pilares o las razones por las cuales Ines se levanta cada mañana y moviliza a todo su equipo de trabajo para que piensen en ese realmente permanecer, hacer sostenible a este tipo de fundaciones tan necesarias para la sociedad? La razón son los niños, los niños enfermos del corazón. La idea es que sean muchos los niños que se puedan salvar, muchos los niños de Colombia. Es que estamos hablando de que de cada 100 niños nacidos vivos en Colombia, uno tiene una cardiopatía congénita. Entonces estamos hablando de un problema que es grande y que no ha tenido una solución porque hacer prevención es muy difícil. Entonces lo que queremos es que los niños sean atendidos a tiempo, que a tiempo reciban el tratamiento, que sean direccionados correctamente para que puedan dejar esas complicaciones que finalmente van a tener si no reciben un tratamiento oportuno. En Cardiobis se están operando al año 280 niños y alrededor de 3.000 niños pasan por consulta externa. Entonces es un problema muy grande. Santiago Corazón, entonces, viendo que esta problemática siempre está en aumento, quiere ampliar la cobertura de servicios para que muchos sean los niños de Colombia que puedan llegar. No solo los niños de Medellín y de Antioquia, sino niños de Antioquia, de la Costa Atlántica, de Chocó, de varias partes del país que tienen que ser devueltos a otras ciudades porque en Medellín no se da abasto a través de Cardiobis. Y para eso entonces se está adecuando en el Hospital San Vicente, en San Vicente Fundación, una nueva unidad infantil del corazón para atender inicialmente 20 camas, 20 niños. Esto es un programa que empezó hace dos años con la preparación misma de los médicos, de las enfermeras y de todo el personal para que se preparara en cardiología pediátrica. Y la idea es que ya ellos preparados vinieron a operar a los niños, a darles asistencia a todos los que van llegando al hospital. Digamos que los niños menos complejos están operando actualmente con la capacidad instalada que tiene el hospital. Pero la idea es llegar a tener esa unidad infantil del corazón propia para los niños que no tienen, que tienen las enfermedades del corazón y que no tienen allí las instalaciones que son necesarias para una enfermedad como es esta, que es tan delicada. Estamos en esas, tratando de hacer entonces que poder recoger los recursos, que podamos construir allí una unidad de 917 metros con quirófano y que podamos decir aquí en este hospital de puertas abiertas como es el Hospital San Vicente Fundación, puedan llegar muchos niños de Colombia y puedan operarse y darles una oportunidad digna de vida. Inés, tenemos empresarias, empresarios de diferentes países de Latinoamérica. ¿Cómo vincularse a este tipo de iniciativas tan maravillosas como lo es la Fundación Infantil Santiago Corazón? Y sobre todo esto que nos mencionas, de esa necesidad creciente de poder tener mejores espacios, más dotados para poder cubrir más esas necesidades que existen. Necesitamos los recursos y sabemos que hay mucha gente que de buen corazón quiere ayudar. Queremos invitarlos para que ayuden a Santiago Corazón, para que den oportunidades de vida. Entren a la página web de Santiago Corazón, que es www.santiagocorazon.org y podrán ver los distintos programas que tenemos, desde ayudar a través de la compra de artículos o de bonos de pésame y de toda ocasión, a través también de las donaciones mismas que pueden hacer a través de la página o de decir, nosotros podemos ayudar con ideas, podemos asesorarlos en algún momento, podemos ir y decir, tengan estos artículos para la nueva construcción o la dotación de los mismos equipos o la construcción del mismo pabellón. Esperamos contar con usted, nuestra oficina es en Oviedo y el teléfono es 311-7063. Pues Inés, de verdad que muchísimos éxitos, hemos seguido de cerca ese trabajo tan juicioso que hace la Fundación Infantil Santiago Corazón y sabemos que realmente hay una bonita causa, pero sobre todo todo un equipo que hace posible que esto sea una realidad. Esto ha sido hecho entre todos, la verdad y solidaridad y sabemos que entre todos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Inés Helena Madrid en Fundación Infantil Santiago Corazón aquí con nosotros en Negocios.